Subtitulado por Jnkoil 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 Claro, pero no tiene la copia. Sí, sí, acá. O sea... ¡12300 en Corea! Mira, se lo va a pasar en Corea. Mira, se lo va a pasar en Corea. Corea son malísimos. ¿Qué quieres con esos naves de mierda si es pura suerte? Estoy harto. Estoy harto. Ay, Dios. Me gusta la escuela. No quiero añadir eso de mierda, pero no le gusta. Sonidoaini, yo lo situo, te la gripe. Gracias por ver el video.